Con un solitario gol de Mauro Boseli, León venció 1-0 a Puebla en la séptima fecha del fútbol mexicano. El equipo de Javier Torrente se llevó los tres puntos a casa tras un apretado encuentro frente a la franja. El equipo de Puebla se medirá en la cancha ante la escuadra del León este próximo miércoles, 23 de agosto en punto de las 8 de la noche en donde las escuadras disputarán los puntos correspondientes a la fecha 6 del torneo de apertura. Este encuentro se llevará a cabo en casa de la franja, en el Estadio Cuauhtémoc donde ambos equipos sienten la presión por salir tras la victoria. El equipo del Puebla llega a este encuentro con una mejoría pues tras varios intentos por conseguir la victoria la escuadra ya veía perdida su situación, sin embargo con el equipo de Chivas lograron conseguir la victoria lo cual los hizo motivarse aún más para seguir con esa racha favorable para ellos. La escuadra sin embargo mostrará poderío en este encuentro pues tiene todo el panorama a su favor ya que con los resultados ante este equipo en el pasado han sido favorables para los de la franja. El equipo de León llega con severos problemas en su equipo pues no logran conseguir la estabilidad con la que querían empezar al inicio del torneo. La escuadra buscará la victoria ante su rival como visitante pues sienten la presión de sus aficionados por darles una victoria en este torneo. Los de León se encuentran por debajo de su rival por lo que deberán de ser los que tengan el dominio en la cancha en este encuentro.